Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Diana Castañeda, periodista desde Colombia para MSP Latino. Hoy me encuentro con el doctor Jorge Eslava, neuropediatra y director del Instituto Colombiano de Neurociencias, a quien hemos invitado para entender el proceso que ha llevado a los niños, la población infantil, en cuanto a la emergencia sanitaria que está viviendo actualmente el mundo. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes doña Diana, a toda su audiencia, a Puerto Rico por supuesto, les deseo lo mejor. Un gusto tenerla acá y comencemos por comentarle a las personas su institución. Hace poco realizó un estudio sobre el comportamiento que está teniendo la población infantil durante la pandemia. Cuéntanos los resultados que arregló esta investigación. Sí, este estudio lo hicimos entre final de mayo y principio de junio. Y tal vez sea importante documentar a su audiencia sobre la población objeto. Estamos hablando de un estudio hecho en Colombia, cuando llevábamos para ese momento ya dos meses, casi tres meses de confinamiento. Confinamiento que para los niños era prácticamente total. Era muy escasa la posibilidad de movilidad. Las escuelas cerradas, por supuesto. Y el estudio se hizo a través de redes sociales. Entonces se buscó que fuera absolutamente anónimo. Y el universo no fue escogido, por supuesto, en las redes no se puede escoger. Pero el tipo de redes en los que se patinó esta encuesta nos hace pensar que quienes respondieron pertenecen a estratos socioeconómicos relativamente altos de poblaciones urbanas. Entonces, ese es tal vez el nicho. Por lo mismo que la legislación no permite encuestar directamente a niños sin previa autorización, cosa que no era posible dado que era una herramienta anónima. Entonces la encuesta se hizo a los padres de familia buscando su información de lo que le pasaba a los niños en esa situación. Así las cosas. Esta encuesta fue respondida por... Perdónenme usted, por favor. Esta encuesta fue respondida por 651 hogares con 1,044 niños que participaron de esa encuesta. Y eso nos arroja unos resultados que son confiables, que son estadísticamente significativos, y que por lo mismo pueden ser considerados varios para esa población objeto. Ese es básicamente el contexto general de la encuesta. 651 hogares, 1,044 niños es la muestra que se estudió. Tengo entendido que esta investigación arrojó que el 41% de la población infantil tiene problemas para dormir. Se acuestan tarde y por ende se levantan tarde. Y un 36% están teniendo comportamiento irritable y como alteración en las respuestas, como que contestan brusco a los padres y a los cuidadores. ¿Cómo ayudar a los padres y a las madres para mejorar la conducta de estos niños, teniendo en cuenta que si bien a los adultos a veces nos cuesta un poco expresar nuestros sentimientos y nos reprimimos a veces para expresar las emociones, a los niños les cuesta mucho más? ¿Qué recomendación le da usted a los padres frente a este análisis que arrojó la investigación? Sí, con respecto a los resultados, de lo más general, lo más particular, la encuesta arrojó que 88% de los niños tienen o tenían en ese momento compromiso de su salud mental y 42% de los niños tenían dificultades de diverso orden en enfrentar la escolaridad virtual, por la vía virtual. Esas son como las cifras generales. Ya más allá de eso, están las cifras que usted menciona sobre dificultades puntuales de los niños en cada uno de esos elementos distribuidos en diferentes grupos de edades. Entonces, los niños, dependiendo de la edad, pues las manifestaciones podían ser unas u otras diferentes, tal como usted señala. No recuerda lo que aprende, se llega a hacer las tareas escolares, le cuesta trabajo concentrarse, está hiperactivo, se aburre con facilidad, es más desordenado con sus cosas, se vuelve a orinar cuando ya había controlado su interés, tiene alteraciones en su patrón alimentario, se pasa a dormir en la cama con los papás, tiene pesadillas, etcétera, etcétera. Y aquí hay una anotación que es importante hacer. No sé la situación para Puerto Rico, pero en Colombia hay una anotación que habría que hacer con estas manifestaciones. Y es que los adultos en general tenemos facilidad para ser empáticos con los adultos. Entonces, si otro adulto nos refiere las dificultades que ellos están teniendo en su vida cotidiana, sus angustias, sus temores, su sensación de desesperanza, su nihilismo, todos esos sentimientos de congoja de los adultos, podemos entenderlo porque somos empáticos con lo que los adultos nos dicen. Los viejos, hace poco en Colombia, hicieron una tutela, un recurso de amparo judicial para no ser discriminados en razón de su edad. Y en ese proceso de tutela hicieron entender a todo el mundo cuál es la dimensión de la angustia de una persona mayor en esta situación de confinamiento. Y el problema es que en general los adultos no solemos visibilizar el tamaño de angustia de los niños, porque los niños solamente tienen las herramientas de los niños, que son el lloriqueo, la pataleta, la grosería, el contestar duro, el tirar una puerta, el romper alguna cosa, el negarse a hacer un trabajo, algunas de las cosas. Y los adultos en general no le damos a eso el tamaño que tienen. El niño en realidad con eso nos está mostrando el tamaño de su angustia, de su dolor, de su nihilismo, que es equivalente a nuestro, pero los adultos, repito, como que no somos capaces de visibilizar cuánta angustia va detrás de una manifestación infantil de esas que en general desechamos. Así es que sí, eso fue lo que mostró el estudio, la cantidad de dolor que hay en los niños, que repito, con frecuencia a los adultos, por lo menos en Colombia, tenemos dificultades en entender la magnitud de ese dolor de los niños. Bueno, doctor, la OMS ya advirtió que este tema se prolongará por mucho más tiempo. y aquí en Bogotá, de hecho, la alcaldesa Claudia López, en su última rueda de prensa, manifestó que por lo menos un año más seguiría como la norma del aislamiento preventivo. ¿Qué consecuencias puede acarrear este tema en esta generación de jóvenes y niños del día de hoy? Sí. En primer lugar, las cifras efectivamente ya se nos van clarificando un poquito. Empezamos a tener luz al final del túnel. Si bien sigue siendo válido que el mundo contemporáneo se nos ha tornado muy impredecible. Eso sigue siendo válido. Pero ya más o menos el panorama se va clarificando. Y en líneas generales, atendiendo a lo que ha señalado la OMS, pero diferentes estudios que han ido saliendo por todas partes, más o menos dicen que vacunas sí habrá, que la vacuna estará disponible para más o menos octubre, noviembre, diciembre de este año. Pero de ahí a que eso se empiece a aplicar masivamente, hay un trecho. Pero además de ese trecho es que ya la vacuna se convirtió más en un tema político en el sentido de que países ricos y que países con tecnología alta que pueden desarrollar vacunas, pues obviamente serán los primeros que tengan acceso a la vacuna. China anunció oficialmente que los primeros vacunados serán sus propios ciudadanos etcétera, etcétera. Razón por la cual para el momento en que la vacuna llegue a la población general aún falta un tiempo y repito, ahí hay un tema ya político entremezclado. Lo cual significa que en líneas generales sí nos espera más o menos un año más en donde si bien ya haya aparecido la vacuna, todavía todavía va a haber cierto grado de restricción, ojalá cada vez menor, pero va a haber un cierto grado de restricción por lo menos durante el siguiente año. Y como alguien ha sugerido, probablemente en el muy largo plazo el coronavirus seguirá con nosotros, solamente que lo manejaremos de una manera comillas más como incorporado a la cotidianidad, como pasó con el H1N1, como ha pasado con muchas otras situaciones similares. Así que sí, tenemos por delante un tiempo todavía largo. Y eso le da toda la importancia a su pregunta. ¿Cuál es el impacto de esto sobre los niños? En muy buena medida hay un elemento que va a ser el definitorio en esta respuesta y es el instante en que los niños regresen a la escuela. en mayor o menor medida de una manera u otra con más o menos restricciones, etcétera, etcétera, pero el momento en que los niños regresen a la escuela. Eso va a marcar toda la diferencia. Y pongamos dos situaciones extremas. De un lado la situación que ya vive en algunos países que ya reabrieron escuelas. Francia desde hace más de un mes tiene todas las escuelas abiertas a pesar de que ya sigue habiendo pandemia, por supuesto, igual que muchísimos otros países. Entonces, la situación número uno es que las escuelas estuvieran reabiertas hoy. El otro es el ejemplo extremo, el ejemplo en donde solamente hasta dentro de un año o cosas así, cuando tengamos ya la población completamente apunada, etcétera, etcétera, se reablan las escuelas. Entre los dos, pues cualquier posibilidad. Y ahí entonces la magnitud del confinamiento pues va a definir cuál es el panorama que enfrentan nuestros niños. Y en líneas generales, ese impacto se puede mirar desde tres puntos de vista, de tres sitios. El primero, salud mental. El segundo, cognición, aprendizaje, neurodesarrollo. El tercero, derechos humanos. Empecemos por salud mental. Tal como lo señaló la encuesta, los niños son víctimas en su salud mental de este confinamiento, tanto o más que los adultos. Pero yo quisiera cambiar esa frase que acabo de decir. no tanto o más que los adultos, no, más que los adultos. Porque es que uno mira a una persona de 35 años, 40 años, en Colombia hacia finales de mayo permitieron que algunos adultos, que los adultos pudieran salir durante una hora al día a recreación, a correr, a saltar, a montar en bicicleta. y el argumento que se dio es que era para preservar su salud mental. Trágicamente, en Colombia, en ese momento, no permitieron a los niños salir. Entonces, parados en ese ejemplo, yo quisiera preguntarle a su audiencia, ¿quién necesita más moverse? ¿Quién necesita más socializar? ¿Quién necesita más saltar y brincar un niño de 6 años o 7 o un adulto de 35, 40, o peor aún, un anciano de 70? Evidentemente, es el niño quien tiene más necesidad de ese movimiento y es al niño precisamente a quien se le coartó por lo menos en Colombia en ese momento esa posibilidad. Entonces, si los adultos confinados en este confinamiento, perdón la redundancia, sentimos lo que sentimos, nos angustiamos como nos angustiamos, nos deprimimos como nos deprimimos, nos ponemos ansiosos como nos ponemos ansiosos, pues, ¿qué decir de los niños? Lo mismo, pero peor aún, peor, solamente que repito lo que dije antes, como los niños solo pueden expresarlo con herramientas infantiles, pues, entonces, lo hacen de esa manera, se orina en la cama, dicen que tienen miedo, tienen pesadillas, contestan mal, etcétera, etcétera. Entonces, el primer impacto es el impacto sobre salud mental. Eso puede traducirse a términos humanos o a términos clínicos. En términos humanos, estamos hablando de dolor, de sufrimiento, de eso estamos hablando. Y eso es vital, como me dijo alguien en una entrevista hace poquito, es que los niños están perdiendo la alegría de vivir. Y si miramos cuál ha sido el rol de los niños tradicionalmente en las culturas, que es ser la inyección de alegría, un mundo que pierde esa inyección de alegría, eso no son palabras menores, son palabras mayores. Esa pérdida de la alegría de los niños es un tema mayor, eso en términos humanos. Y en términos clínicos, por supuesto, estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de depresión, estamos hablando de nihilismo, estamos hablando de esos clínicos evidentes. Entonces, el primer capítulo en el cual están teniendo impacto los niños en el confinamiento es el capítulo de salud mental. El segundo es en todo su aparato cognitivo, su aprendizaje, su neurodesarrollo, sus posibilidades de apropiarse de herramientas para hoy y para mañana. y ahí hay que preguntarle al cerebro para qué es que sirve el cerebro y el cerebro sirve para una cosa, para aprender y lo hace construyendo huellas. Cuando yo escribo, lo que pasa es que alguna vez mi cerebro construyó la huella con la que se escribe y cuando yo actualizo esa huella pues yo escribo. Cuando yo camino, cuando yo hablo, cuando prendo el computador, cuando prendo el carro, cualquier cosa, todo eso es que el cerebro construyó huellas. Bueno, esa construcción de huellas en neuropsicología se denomina engrama y la definición de engrama empieza con la frase adquirido en el curso de experiencias sucesivas y vienen, pero repito, adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Pues bien, esas experiencias sucesivas son las que están privándose los niños en el confinamiento. Experiencias para socializar, experiencias para construir mundos, experiencias para construir afectos, para construir vínculos, para aprender matemáticas, para aprender español, para aprender ortografía, y todas esas cosas no se pueden suplir tan eficientemente por la vía virtual a pesar de los ingentes esfuerzos que están haciendo los maestros por solucionar esta brecha. Entonces, la escolaridad va mucho más allá de aprender español, matemáticas, cualquier cosa de esas. Es parte de la escolaridad, claro, pero la escolaridad es el sitio en donde se va a aprender a vivir a lo que llamamos aprendizajes implícitos, aprendizajes por osmosis, cómo me comporto, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, cómo se hacen amigos, cómo se soluciona un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas experiencias se las están perdiendo los niños. Eso en el terreno de los aprendizajes y la factura no de morregar. Y finalmente, en el terreno de los derechos humanos, porque si los otros personajes del mundo, los adultos y los ancianos, tenemos derechos, ¿cómo por qué le negamos esos derechos a los niños? Recordando además que en la mayoría de las constituciones los derechos, está puesto que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los adultos. Entonces, en esos tres terrenos, salud mental, cognición, aprendizaje y neurodesarrollo y derechos humanos, el confinamiento está teniendo un impacto muy severo sobre la infancia que será mayor en la medida en que se prolongue más ese confinamiento. Así es, doctor. Y usted lo ha mencionado muy bien. Si bien es cierto que los niños han sido los menos vulnerables en cuanto a contagios del coronavirus, han sido los más afectados en cuanto al confinamiento, porque, pues, muchos padres dicen daría mi infancia por dársela a mis hijos y que pudieran salir y que pudieran explotar toda la energía en un parque, al aire libre, como debería ser, pero entonces pasemos al tema de la educación que es un tema que se ha vuelto muy controversial y que la UNESCO mencionó que alrededor de 1.200 millones de estudiantes en el mundo se están viendo afectados en cuanto a su educación y que, por un lado, el secretario de la ONU dijo que esto podría generar una catástrofe generacional y por el otro lado está el secretario de la ONG quien dice que no deben ir los niños a las escuelas hasta que no pase del todo el coronavirus hasta que por lo menos se tenga un tratamiento para este virus. ¿Qué cree usted? ¿Deberían ir los niños a las escuelas aun cuando está el pico alto de la pandemia o cómo se puede manejar eso? Le contesto primero su pregunta directamente y después le explico el por qué. mi posición es que los niños deben regresar a las escuelas lo más pronto posible. Pongámoslo en blanco y negro para a partir de ahí elaborar elementos. Esto no es un asunto de señalar culpables. No quiero referir a este tema como señalando que ya no se equivocó o está cometiendo la realidad no, no quiero hacer nada de eso. Esto no es de buscar culpables. Este es asunto de pensar con cabeza fría y poner una balanza en la mitad. Y en esa balanza que tiene dos libros mirar los argumentos de lado y lado. ¿Cuáles son los argumentos para mantener a los niños en confinamiento? Los argumentos son tres. Número uno que los niños se infectan se enferman y se mueren. Número dos que los niños son vectores y pueden terminar contagiando a los otros. Y número tres que a los niños no les pasa nada en el confinamiento se aburren un poquito lloran un poquito pero no les pasa nada. Eso es lo que está en el platillo de acá de la balanza. Cuando eso es así estos dos que se infectan se enferman y que son vectores pesa una tonelada en términos de caricatura. Y en cambio el otro el de que las consecuencias para los niños pues son chiquiticas pesa un gramo. Entonces cuando del lado de acá de la balanza pesa una tonelada y del lado de acá de la balanza pesa un gramo pues la balanza hace así. Entonces obviamente lo que hay que hacer es mantenerlos confinados. Entonces los argumentos para mantenerlos confinados son estos. ¿Cuáles son los argumentos para devolverlos a las escuelas lo más pronto posible? Que esos tres argumentos los tres son falsos están equivocados y quiero explicarle ahora sí por qué. El primero se infectan se enferman y se mueren para efectos prácticos en términos epidemiológicos no eso no es así. La tasa de letalidad infantil de COVID en Colombia es hoy del 0,1% y así se ha mantenido a lo largo de la pandemia. Esto es uno de cada mil. En contraste con la tasa de la población general que en este momento es como del 3.8 y la tasa de ancianos que es del 17%. Esto es 170 de cada mil que sufren COVID van a morir. En cambio repito en los niños uno de cada mil. Uno de cada mil es una tasa de letalidad menor a la de dengue a la de paludismo a la de violencia a la de accidentalidad muchísimo menor a la de hambre incluso en países desarrollados. ¿Sí? Entonces cuando uno lo pone en términos estadísticos en términos epidemiológicos evidentemente cada vida cuenta evidentemente cada vida infantil es preciosa pero la presunción de que vamos a evitar la muerte es una presunción absolutamente errónea no vamos a evitar la muerte en la academia norteamericana de pediatría publicó hace cuatro semanas un informe muy completo con recomendaciones y de las cuales quiero recetarles dos recomendación número uno la prioridad absoluta es que los niños regresen a clase a la presencial a la mayor brevedad posible y afirmación número dos no se trata de evitar por completo la fatalidad eso no es posible se trata de ser lo más sensatos posibles para restringir de la mejor manera el impacto del coronavirus entonces políticas públicas o pensamientos populares pensando en que vamos a evitar 100% la muerte eso no tiene sentido porque eso no va a pasar ni con COVID ni con nada la gripa común y corriente mata a 250.000 personas al año según la OMS todos los años entonces el primer argumento de que es que los niños se infectan se enferman y se mueren para efectos prácticos no es correcto eso en cuanto a la calidad en cuanto a infección claro a los niños les puede dar COVID pero para efectos prácticos y eso lo señala el documento de la Academia Norteamericana de Pediatría eso lo resalta la clínica Mayo eso lo resalta prácticamente todos los autores de cierto peso académico la infección por COVID en los niños generalmente o es asintomática o tiene unos síntomas muy discretos y muy leves son exóticos los niños que llegan por COVID a las unidades hospitalarias y peor aún a las unidades de cuidado intensivo y repito la realidad es absolutamente marginal así es que el primer argumento es que los niños se infectan se enferman y se mueren cuando uno lo contextualiza no es correcto literalmente no lo es el segundo argumento que es que los niños son vectores ese es correcto si los niños son vectores como lo somos todos sin embargo a ese argumento también hay que ponerle dos consideraciones consideración número uno cuál es la potencia de los niños como vectores la potencia relativa y número dos el hecho de ser vector automáticamente implica confinamiento esas son las dos preguntas empecemos por la segunda si el hecho de ser vector automáticamente implica confinamiento pues hay que encerrar a la especie humana a perpetuidad para siempre porque todos absolutamente todos somos vectores es más los principales vectores quienes son pues el personal sanitario que es la persona que está en contacto directo con el COVID y de ahí sale para alguna parte y pues por supuesto que puede ser vector el agente de seguridad pública llámese policía soldado guardia con lo que sea ese personaje está en la calle en contacto con cualquier cantidad de personas que pueden tener COVID esa persona debe puede ser un vector el dependiente del supermercado el que le lleva la mensajería a la casa todos podemos ser vectores entonces ¿encerramos a todos ellos a perpetuidad? pues no ¿y por qué no? porque entendemos que el hecho de ser vector no automáticamente conduce al confinamiento conduce a pensar con cuidado las diferentes cosas y sobre esa base tomar una decisión entonces la pregunta es ¿eso aplica para los niños? pues claro que aplica para los niños así es que ese argumento de que el niño puede ser vector claro que es cierto que puede ser vector pero no automáticamente conduce a a confinamiento y el otro elemento ¿cuál es la potencia relativa de los niños como vectores? hoy sabemos bien que la potencia relativa de los niños como vectores es muchísimo menor que la de los adultos hay muchos estudios reseñados ampliamente que demuestran que el niño contagia mucho menos que el resto de la población uno de esos estudios lo publicó en el departamento de salud pública de Holanda que hicieron un seguimiento muy juicioso de un grupo muy coqueto de personas identificando cada uno de los casos y cada uno de los contactos con los que había tenido contacto en el tiempo X y la determinación y el descubrimiento que hicieron es que el niño tiene muy poca posibilidad de ser vector su potencia como vector es mucho menor que la del resto de la población no es inexistente de nuevo aquí no hay fórmulas de cero eso no hay pero es su potencia como vector es mucho menor que la de los adultos así es que ese segundo argumento del lado de acá de la balanza no es cierto por lo menos cuando se contextualiza en términos sensatos y del otro lado de la balanza que a los niños no les pasa nada pues tal como ya hemos hablado a los niños si les pasa en términos de salud mental en términos de cognición neurodesarrollo y posibilidades de futuro y en términos de derechos humanos entonces cuando usted hace ese rearreglo esto que aquí pesaba una tonelada y aquí pesaba un gramo esto es caricatura por supuesto ahora es al revés ahora este pesa una tonelada y este pesa un gramo entonces la balanza ya no es así la balanza es así por esa razón sin desconocer el impacto del coronavirus es que cuando uno balancea los diferentes elementos la decisión es obviamente contundente los niños deben regresar a las escuelas lo más pronto posible finalmente esto sería un argumento teórico de no ser porque ya hay experiencias concretas hay muchas naciones en donde los niños ya regresaron a las escuelas y cuando uno mira qué pasó cuando los niños regresaron a las escuelas en términos de pandemia se documenta que en la mayoría de los casos eso no empeoró la pandemia y eso ya está documentado y esa es la razón por la cual la mayoría de naciones del hemisferio norte que están terminando ahora sus vacaciones de verano están anunciando ya regreso a la escuela hay un documento en donde se reseña al día de hoy o al día de la semana pasada no me acuerdo exactamente qué día 64% de las acciones de la Unión Europea ya anunciaron el regreso a las escuelas Alemania empezó clases la semana pasada Canadá está anunciando regreso a las escuelas y los preescolares en Canadá están funcionando por supuesto muchos Estados Unidos de Norteamérica igualmente Uruguay tuvo sus escuelas abiertas todo el tiempo así es que tenemos una enorme cantidad de información sobre qué pasó cuando los niños regresaron a las escuelas y sabemos que esta es la opción teórica que le he mencionado de la balanza cuando se lleva a la práctica concreta y se mira qué pasó cuando regresaron a clase pues se vio que efectivamente no tenía ese impacto que se andaba teniendo que en algún momento una escuela tenga que cerrar por una razón concreta claro por supuesto esa frase la respondió el ministro de educación de Francia hace un mes cuando recién abiertas o recién reabiertas las escuelas en Francia le preguntaron o le hicieron notar que 40 escuelas habían tenido que cerrar de nuevo y él contestó efectivamente 40 escuelas cerraron otras 40 mil permanecen abiertas en Francia y seguirán así eso nos da la medida de poder ser sensatos o de balancear las cosas y todas las decisiones más prudentes en resumen los niños deben regresar a las aulas lo más temprano posible que eso nos dé una garantía de absolutamente ningún problema por supuesto que no en el mundo acostumbrémonos a algo que debíamos saber desde siempre no hay garantía usted se monte en un avión y se puede matar por supuesto usted se mete en la tina y se puede matar es el sitio de mayor frecuencia de muertes en la vida civil entre otras cosas morir en la tina porque se resbala entonces nadie nos garantiza nada pero dentro de la sensatez de vida si debiéramos ser capaces de evitar la cuarta pandemia porque es que lo que desafortunadamente no se cae en cuenta es que esta no es una pandemia son cuatro pandemias la pandemia de los ancianos la pandemia de los adultos la pandemia de los niños que como le dije tienen cifras completamente distintas en los ancianos mueren 170 de cada mil infectados en los niños se infectan mucho menos y de esos que se infectan mueren uno de cada mil a diferencia de los años entonces son tres pandemias distintas ¿cuál es la cuarta? la cuarta pandemia es la pandemia del pánico irracional que nos está dominando y de la cual tenemos que ser capaces de escapar para liberar a nuestros niños de esa pandemia de pánico irracional alguna mamá lo puso en palabras muy concretas en alguna entrevista dijo no tengo ni idea cuál sea la seguridad no tengo ni idea qué quiere decir seguridad pero quiero a mi hijo seguro y por lo tanto lo mando al colegio punto eso desafortunadamente está en la cabeza de muchísimas personas que de manera irracional solamente por el pánico están tomando decisiones que afectan a los niños esa respuesta de esa mamá para mí es absolutamente respetable claro la entiendo bien entiendo a esa mamá angustiada por su hijo por supuesto que lo entiendo tiene todo mi respeto esa respuesta pero no es correcta no le sirve a su hijo lo está obligando a un confinamiento que le va a producir mucho más daño que el que le está evitando bajo estos conceptos que usted nos está comentando cómo pueden tranquilizarse los padres y los maestros especialmente que son quienes tienen ahorita la responsabilidad de recibir a todos los niños bajo unos nuevos protocolos y que de pronto no saben cómo van a manejar la situación para contrarrestar esta propagación del virus en las escuelas de nuevo el primer elemento es tener claro que riesgo cero no hay eso hay que tenerlo perfectamente claro nadie puede tener una garantía absoluta pero eso mismo argumento vale para todo vale para dengue vale para paludismo vale para gripa común y corriente vale para varicela vale para todo entonces tenemos que tener claro que riesgo cero no hay ni en esto ni en absolutamente nada dicho eso ese documento de la academia de pediatría que tiene nueve puntos concretos son muy fácilmente cumplibles muy fácilmente no son cumplibles son factibles es un documento que debiera ser una guía para todos son nueve puntos muy concretos en muy en blanco y negro y que apuntan a lo que sea factible por eso no los revisamos entonces cuáles son los elementos como que resaltan dentro de ese catálogo de recomendaciones que se pueden hacer el primero y obvio y evidente es que el niño con signos de infección no va a la escuela ese es claro y eso depende por un lado de disciplina de la población pero por otro lado también de vigilancia de los maestros y eso no es imposible venga se lo pongo de una manera simple que yo me lo he estado elucubrando una maestra tiene a su cargo dependiendo de 20 25 30 niños por decir algo todos los días por la mañana el papá la mamá primero que todo le toma la temperatura a su hijo y la filma y la manda por whatsapp que no todo el mundo tiene whatsapp cierto pero la inmensa mayoría lo tiene entonces me voy a inventar cifras de 30 niños 25 los papás pudieron tomarle el whatsapp y mandarle la afirmacióncita en donde consta que ese día el niño tenía 36.8 de temperatura punto no más y con eso le manda eso a la maestra la maestra revisa que le llegaron los 30 niñitos y ya de los 30 niños le llegaron 25 esos 25 entran sin mayor revisión los otros 5 que no lo enviaron por la razón que sea no tienen whatsapp o lo que sea a esos 5 les toman temperatura entonces el argumento de la congestión en la puerta de las escuelas esperando a tomarle temperatura a todo el mundo no es cierto hay formas imaginativas de organizar las cosas de tal manera que se puede hacer entonces obviamente depende de la disciplina de los padres pero también hay medidas que se pueden tomar que vigilen esas cosas y de ahí en adelante siguen consecuencias para la familia que incumplió etcétera etcétera entonces lo primero la primera norma sí o sí es que el niño con signos de infección no va a la escuela la segunda norma es que los maestros de cierta edad para arriba no van a la escuela porque evidentemente el riesgo en ellos es bastante mayor esos dos a mi entender son los elementos absolutamente centrales esos dos ¿sí? y ya esos serían para mí los requisitos sí o sí o sí de ahí para arriba viene la recomendación de la academia norteamericana de pediatría que dice que las medidas deben ser sensatas y ajustadas a la factibilidad en cada sitio y para algunas instituciones que tienen más recursos podrá haber más facilidades para otra podrá haber menos facilidades pero repito la academia americana de pediatría insiste en que la prioridad es que regresen a las aulas de manera presencial entonces en la medida en que se puedan implementar más cosas pues mejor pero ahí ya hay que balancearlo contra lo que es factible ¿cuáles son esas otras medidas que vale la pena considerar? el primero espacios abiertos tal como estoy en este momento de paso usted ha escuchado muchos pájaros y muchos gallos y todo lo demás y le digo a la audiencia que lo que pasa es que yo estoy en el área abierta y por eso es que escucha todas estas cosas bueno está perfectamente documentado que el mejor antidotro contra el coronavirus es el espacio abierto entonces en la medida en que los niños puedan estar en un espacio abierto se necesitan menos restricciones en la medida en que tengan que estar más cerrados pues se necesitan más restricciones entonces el elemento importante espacios abiertos el segundo el lavado de manos sí lo más frecuente que es factible y pueden organizarse en sitios diferentes a lo largo de las instalaciones educativas en donde pueda estimularse el lavado de manos tres el uso de tapabocas para efectos prácticos en los niños pequeños y dentro del salón de clase no se necesita tapabocas para efectos prácticos para niños grandes y en áreas comunes en corredores y todo lo demás sí se necesita tapabocas en la mitad de las dos pues cualquier cantidad de combinaciones dependiendo lo que sea entonces el segundo el tercero perdón es este asunto del tapabocas el cuarto es la distancia entre cada uno de ellos en las recomendaciones empezaron con distancias muy amplias en este momento la recomendación ya va siendo de un solo metro entre niño y niño y en la publicación que sacó el país de España hace cinco seis días reseñando el inicio de las clases en Alemania se vio que había en Alemania empezando clases dos niños por cada escritorio así es que también ese argumento pues hay que tomarlo con certeza y claro el consumo de alimentos ¿sí? entonces para resumirle el primer elemento es tener claro que seguridad 100% garantía de no muerte ni se monte en el avión ni se meta la tina del baño porque se puede matar de eso no hay COVID tampoco lo tiene por supuesto y no hay que menospreciar su riesgo entonces ese primer momento hay que tenerlo claro hecho eso y ya en ese asunto de la balanza del que hemos hablado ¿cuáles son medidas sensatas? dos absolutamente centrales que son que el niño enfermo no va a la escuela y que los maestros de cierta edad no van a la escuela no están con los demás hasta que tengamos razonables vacunas que nos pongan a cubierta más allá de eso con espacios abiertos lavado de manos el uso de tapabocas dependiendo de áreas comunes como comedores etcétera etcétera distanciamiento físico y por supuesto la mayor cantidad de estudio virtual que sea factible porque obviamente vamos a tener una enorme cantidad de aprendizajes virtuales lo cual está muy bien pero en este momento los aprendizajes virtuales han tenido que ser improvisados y por supuesto no tienen el nivel de calidad que debieran tener es decir que la estrategia que tiene el gobierno colombiano en este momento sobre una alternancia en cuanto a la educación virtual y presencial es una buena alternativa me parece que consulta las realidades concretas de las escuelas así es que en mi opinión esa es una medida sensata para que el número de niños sea menor y sea más factible implementar estas cosas habría entonces que priorizar cuáles días qué cosas se hace en los días en que el niño está y qué cosas se dejan para el día en que el niño no está y ahí es donde los maestros tienen que ser muy imaginativos para sacar lo mejor de los dos mundos el mundo presencial y el mundo virtual bueno evidentemente este es un tema muy alto en el que podríamos hacer hasta tres entrevistas o muchas más pero ya para finalizar quisiera saber qué recomendaciones o qué estrategia cree usted que se puede implementar para contrarrestar este virus y si tiene algo más que aportar a la entrevista bienvenido yo solamente quisiera decir que creo que la humanidad ha hecho su mejor esfuerzo obviamente no voy a engolosinarme reseñando todo lo bueno que salió de acá no esto fue una tragedia enorme para la humanidad eso no hay discusión en todo orden pero como pasa siempre en la historia nos va enseñando cositas y una de las cosas que a mí personalmente me enseña es la enorme capacidad que tiene la especie humana para responder a los retos creo que es la primera vez en la historia que la humanidad como un solo cuerpo como uno solo identifica un riesgo identifica herramientas y asume los costos de implementar esas herramientas así es que la humanidad yo creo que lo ha hecho bien en líneas generales hasta donde lo permite esta pandemia y eso significa que o lleva con ello mi admiración para todos mi admiración y mi gratitud para las autoridades que nos han cuidado de la mejor manera tomando las decisiones que podían con las herramientas que tenían en ese momento mi admiración por los padres de familia que han hecho milagros en una situación de casa por cárcel para su familia durante ya medio año y quien sabe cuánto tiempo más mi admiración por los maestros que se han reinventado de la noche a la mañana haciendo lo mejor posible sin lugar a dudas pero por encima de todo mi admiración por los niños que han tenido un comportamiento absolutamente ejemplar y que han sobrellevado este periodo tan terriblemente difícil y tan doloroso mi admiración por ellos mi mensaje de gratitud a ellos y mi mensaje de esperanza para todos ellos que todos ellos entiendan pero en especial los niños que mañana sale el sol por la mañana seguro que este episodio va a pasar y que algún día podrán regresar a jugar con sus amigos a brincar a saltar a hacer las cosas que siempre les han sido gratas porque este día pasará y saldrá el sol ese es mi mensaje para todos doctor muchísimas gracias por su tiempo por ese mensaje tan alentador y agradecemos a toda nuestra audiencia por habernos acompañado esperamos que nos sigan en nuestras plataformas digitales bajo el arroba revista msp y hasta una próxima ocasión saludos doctor que tengan muy buen día un abrazo a puerto rico un abrazo a usted un abrazo a todos que tengan muy buen día hasta luego que estén bien muchas gracias hasta luego Gracias por ver el video.